¡Suscríbete al canal! 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 Es de preso, hay que la vida preso, es Luzcarra en van. Es de preso, hay que la vida preso, es de preso, hay que la vida preso, es Luzcarra en van. Es de preso, hay que la vida preso, es de preso, hay que la vida preso. Es de preso, hay que la vida preso, es de preso, hay que la vida preso, hay que la vida preso. ¡Betura ezin! ¡Talian zenagotu! ¡Zertitza! ¡Ez dudan! ¡Hitadra! ¡Horan! ¡Belodin! ¡Bean dudan! ¡Besite! ¡Bide maten zaj! ¡Porraik! ¡Belodin! ¡Bean idle! ¡Besite! ¡Bide maten zaj! Hola, no dime al night, que ya es por acá, pero dime al night Hola, no dime al night, que ya es por acá, pero dime al night Hola, no dime al night Este video vale el night Este video vale el night